Por esa decisión de la Procuraduría de suspender provisionalmente, el alcalde Quintero hablaron hoy los candidatos a la presidencia. Es un golpe de Estado, es un proyecto político gobernando desde hace mucho tiempo en Colombia que no concibe la política y la administración, sino eliminando a quienes piensan diferente. Lo hacen físicamente, lo hacen moralmente, lo hacen administrativamente. Colombia debe saber que la Procuraduría desacató el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo soy absolutamente respetuoso de las decisiones de los entes de control y de la justicia. Frente a eso no me debo pronunciar. Ellos se deben pronunciar, son básicamente quienes están afectados por la medida. Aquí nosotros seguiremos con la campaña. Tiene que ser una campaña limpia. Yo he visto aquí, y sería una reflexión para el organismo de control que genera disciplina, que es la Procuraduría, que el presidente de la República intervenió en política. Levantó la ley de garantías a la brava, la hizo aprobar en el Senado. Esa ley de garantías generó gastos por 53 billones de pesos. El alcalde de Medellín, de quien soy contradictor, quien creo que tiene un manejo de la ciudad asociado con el mundo de la corrupción, pero la acción de la Procuraduría tiene que ser para todos de forma simultánea. Y esta Procuraduría, como ha sido expresión del gobierno nacional, que cooptó los organismos de control, que maneja la fiscalía, que maneja la controladuría, aquí queda en evidencia que para los enemigos de ellos son muy rápidos y para los amigos no se mueven. Acertada y pertinente la suspensión del alcalde Quintero de Medellín, que de manera desvergonzada cree que es que a él la ley y la disciplina no le aplica. Aquí no hay ciudadanos especiales. Y qué mal ejemplo para los demás funcionarios irse trepando en el supuesto tren de la victoria de Petro. ¡Gracias!